Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video, ¿cómo ves? Estamos en Fortnite, vamos, tíos que chula la temporada Chaval, esto no me lo esperaba chaval Son 4 mundos, tú Yo creo que es cada mundo por temporada O algo así, o como El capítulo pasado que era Una temporada, varias Varias temporadas Y de verdad que no me esperaba Lo de Lego, yo con la corrección de Lego será por la llama No por Lego, y mirar, es que si Igualita a la de Lego la película, tío, la bombardera Y imaginaos Si hay una bombardera oscura, bueno yo creo que va con Todas las skins, ¿no? Y bueno aquí tenemos El mundo piano, el mundo Rocket League, el mundo Battle Royale El normal, y el mundo Lego, chicos Mi mundo favorito Es Lego, la verdad, sé que Battle Royale Es muy OG, muy chulo, pero Lego Me da a mí que me va a gustar Así que le damos a iniciar la sesión ¿Vale? Y a ver si se nos mete, porque Ayer intento, iba A grabarlo Y me ponía cola de una hora y media ¿Pero esto qué es, tío? Vale, pero ahora Hoy sí que Hoy sí que sí, ¿vale? Vamos a ello Ah, y chicos voy a jugar Una partida solo, ¿vale? Porque tres Dura muchos minutos Y no sé Se me hace un poco Un poco pesado Y además Al editar Ya me da mucha pereza A ver, ¿ojo? Sí Lo que vivimos Ole Dios Ojo Ya está Bueno, pues le damos Comprar pase de batalla Tío, no me deja Ahora Vale Eh ¿Qué es eso, tío? Qué guapo está, chaval La nueva temporada, tío Ese Buah, no me acuerdo Qué se llama Es el del padre de familia, chicos Dios, qué chulo está Pero de cuándo Está muy culoso Está de ser agordito Buah, qué chulo Confirmar Pase de compra, ¿vale? Le damos Dios, ahí está ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, que es un coche de roguelie! ¿Esto es un coche Para toda la vida, o cómo? ¿Cómo? ¿O es una mochila? No sé lo que es Vale, a primera vez ¿Qué, chavales? Vale No me gusta mucho, la verdad Pero está muy chula la temporada Uy, vale El tren es riego ¡Hay trenes! Vale No sé si puede viajar O no sé Dios, yo no sé Qué viejo está allá Bueno, a ver La gracia de mi gote Eso es del banano, ¿no? Sí No me lo creo ¡Ostras! ¡Me vas a armar, chavales! ¡Wow! Vamos a por el banano ¡Vámonos! ¡Qué bien! Creo, eh No sé ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Escudo! ¡Canturo Trey! ¿Cómo, Warthul? ¡Escudo! ¡Pues bien! ¡Ahí hay un escudo, tío! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Es esto puro, Warthul? ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Que puede trepar paredes? Esa es una evaporación ¿Luego gancho? ¡Tío, igual de rebote con las paredes? ¡Como la pelea! ¡Vale! ¡Luego a caja, chavales! ¡Ahí está! ¡Qué guapo estás aquí, tío! ¡Yo no me lo esperaba! Para cambiar la taquilla, ¿vale? Aquí están todos los gestos y todo ¿Vale? Tío, no me gusta mucho, la verdad Me gusta más como antes Tema de improvisación ¿Esto qué es? No tengo ninguno ¿Y vehículos? ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Qué es esto, chaval? A ver Joder, me sirve Me gusta más dentro de la estrella ¡Dios! ¿Ojo de la rueda? Ah, la básica Instrumentos ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¿Son armas o qué es esto, tío? ¡Ay! Aquí están mis carpetas ¡Vale! ¡Buah! Se ha quitado la canción Ahora He rayado ¡Dios, qué chulo! ¡Está en oro! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo paso un robot, chaval ¡Qué guapa la skin! ¡Uy! ¡Había otro estilo ahí! Aquí se quiere ir el 100, ¿no? Sí, se nota Vale Ahora miramos el pase, chavales Y... Ahora mismo vamos a jugar nuestra primera partida Clasificación No, ¿verdad? No Es que a mí los rankings Estas cosas No me gustan mucho Es verdad Como el otro formulego Lego Fortnite 7 de diciembre ¡Ah! Que es el 7 de diciembre ¡Ah! Que es un baile ¡Ostras! Entonces, si cambia el tamaño ¡Apárate! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Buah! Que te... No sé si cómo te dan el baile, la verdad Yo creo que... No sé si es con una página o algo Pero eso es P2Win, ¿eh? La verdad Porque si te transformas en Lego Eres más pequeño Y es menos... Es más difícil de que te den No sé, esto es muy extraño, tío Y ahora vamos a ver el nuevo barba, chavales A ver lo que se encuentra ¡Chavales! ¡Se han vuelto los coches! ¡Chaval! ¡Qué chulo, tío! Esta ciudad es nueva, la verdad Me recuerda a un lugar del capítulo... O sea, de la temporada pasada No, la temporada pasada ¿Esto qué es? ¡El líder! Esto es el jefe Va a echarle el nuevo barba ¿Qué tenemos? ¿Es que voy la más rara, no? Ahora, tío Me ha costado matarlo Eh... Le han cambiado la movilidad, chicos Va a enderizarse igual Pero ¿por qué le han cambiado, tío? Si estaba todo bien ¿Qué me haría con tocar las cosas? Así que un poco más Se tocan los materiales de la derecha Bueno, creo que ya ha sido tocado No lo sé, tío Macho Han cambiado la movilidad ¡Qué raro! Y al agacharse igual Míralo ¡Qué lentitud! Me acuerdo que antes era más rápido ¡Una lapa! No, no son las lapas Bueno, a ver, sí Pero la han modificado demasiado Voy a probar esta Que es con la jugueta táctica, creo Vale En cambio, la movilidad Es muy lento, tío Y al correr Se ve como que Se me gira para los lados ¿Cocer legendario, chicos? Sí ¿Vale? ¿Eso qué es? Pistolita normal Me sirve Vale, estamos esto Las animaciones iguales ¿Vale? Las ventas iguales Y todo igual Vale Han cambiado el mapa Y todo, tío Hasta la movilidad Macho ¿Para qué cambian nada, tío? ¿Pero qué dices tú? ¡Hala, hala, hermano! Y voy a hacer doble salto ¿Cómo se hacía? ¿Con correrillas? ¿Saltas? No, no, no Creo que es cuando está A punto de caerte No lo sé Madre mía Pero, pero, pero ¿Qué fusil es este? Ah, no, que es la pistola ¿Pero qué pistola es este? El tipo legendario Toma, listo Con esto tiene un mismo Que flipas ¿A ti qué te pasa? Venga Para el lobby también Fusil que me lleve Realmente, vámonos Vámonos de aquí, tú Está guapísima Mala pistola, ¿eh? Está guapísima, tú Como revienta Ay, te pone Y te pone lo que tiene Mira Es que no corro muy bien Es verdad, tío Vale Nada, nada Me lío Tío De verdad Porque cambia la movilidad Lo único Lo que está chulo es esto Que puedes ponerle Miras Literalmente Warzone O sea El tren este que se va por aquí Esto no sé ni qué es Creo que Son recompensa de líderes Y esas cosas Pero literalmente Esto en las caras Esto en las caras Chaval La pistola está muy cheta, ¿eh? 24 No, 24 Esta escopeta Me da a mi que de lejos también Ojo ¿Cómo se escucha? ¿Me recuerda al The Force 2? Es un juego, chicos Que es de zombies con compañeros Y ya está La verdad es que Antiguos Y estos mini escudos Que antes me los ha gastado el tío Es que no corro muy bien, tío Mirar Es que lento Y mirar al agachar Eso creo que no lo he visto O sea Yo no me he enterado antes Esto es curación, ¿no? Oh, son como setas Bueno Como las setas Más o menos El sonido del cofre tampoco Lo han cambiado Menos mal Ya me faltaba Vale Esto aún sigue Lo del escudo Esto es las caras Ah, no, si es lo mismo Vale, aquí la granadita Miren Esa venda Menos que no he quitado Lo de correr Ya me faltaba Que Vaya Nos vemos así De lentos Pero en realidad Es puro guardo Mira, aquí la mira Los reyes Y de todo Abro Se llama Se llama la muerte Este, chaval Usa una poción de escudo Y un botiquí Bueno Ahora mira Se ve como que Me está curando ahora mismo ¡Hola! ¿Cómo se ve, tío? Como que se cae la esta, tío Qué chulo Está muy bien currada La temporada, eh Ahora, lo que no me gusta Lo único es el movimiento Y lo de la taquilla Lo único Ahora, la ciudad está muy bien Pero Yo me esperaba Que era todo Lego Porque Como hemos visto Esa ciudad era Lego O a lo mejor La siguiente temporada No lo sé, eh Ojalá hubiese una grita Chavalis Un portal o algo Quiero mandarse al mundo Lego Esto la vida del tren Y al picar también cambia, ¿no? No, es igual Es igual, es igual Y aún no he puesto El 199 de material, tío Es que ni en el mapa OG Y dice que va a volver El mapa OG Y a 24, eh Eso dicen Es que parece que estoy ahora mismo así O sea Así agachado Corriendo agachado O sea Es muy raro ¿Veis? Han puesto Han puesto los postes Voy a probarlo ¿Has cambiado alguna mecánica? Yo creo que sí Hasta las cabinas estas Las han cambiado La pistola está muy cheta Eso sí Dios ¿Qué? Cambia el vehículo, tío Dios, qué guapo ¿Salta? No, no salta ni nada Solo corre y ya está Qué chulo, tío Está guapísimo Oye, chavales ¿Sabías que han sacado El GTA VI? O sea, no han sacado Han sacado el trailer Y ya está Está muy bien, eh Yo pensé que iba a estar Michael, Trevor y Franklin Aquí a mí Aquí a mí Los tiroteos, eh Los tiroteos Ya sé Los han jugado Los dos Ahora vamos a entrar Nueva zona, chavales Se están pegando Ahora sí ¿Ojo la pistola? ¿La pistola no hay? No ¿Cómo se escucha cuando la tira? Literalmente la pistola AIMBOT Literalmente Tú que eres una rata, ¿no? Va a flotar, creo A ver si Lo diré Pudo, ¿qué hace el tonto? Al final vas a morir, tontito Cuento, por listo Este tío se lo ha montado De verdad, creo ¿Eeeh Pistola nueva? Ah, no, la misma Pues sin luego Me ha cambiado ¿Qué quiere tirar? ¿Una ratita? Me estoy relleno yo mismo Aquí no está, ¿no? No, 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 no está ¿Dónde está, tío? Está abajo A ver cómo dispara esto Más lento que Más lento que otra cosa Más lento por la escopeta Vamos, tío Me he puesto muy tenso, macho Espérate, vendrá Vendrá el tren Espérate que viene el tren Madre mía Madre mía Esto es una locura Esto es una escopeta, tío Es que va a ser mucho un fusil Me cojo este fusil Mejor que la leche Mi vehículo roguer Pero antes de eso Voy a curarme, tío Que se eche un toque Y vamos a por el tren Espero que no me den ni una Oye Lo sabía, digo Deberían añadir esto Esto lo he visto en un vídeo Esto lo he visto en un vídeo Por fin le añaden Por fin le añaden Yo digo Claro, muévete Porque no vas a perder nada O sea Es una tontería, macho Tío, no me lo estoy creyendo Corre, que el tren está ahí en el mapa Vamos Me pilla todo de abajo, tío Subo por aquí, ¿no? Sí Uy, hombre Vale, y ahora escalar el tren Por esta estancia Con el minifas ¡Qué ratón! ¡No! ¡Qué ratón! Está muy bien el tren, ¿eh? Ostras, que lo ha dado ahí Lo ha dado ahí algo, ¿eh? Me gusta esta temporada Está muy chula, la verdad Y... Vamos a ver ahora Ahora el pase de batalla Mi esquifa ahorita ya sé cuál es El del padre de familia asegurado Está muy bien La verdad Encima tiene un estilo ese de sombrero O sea, se fijan mucho en el detalle Que no, yo Padre de familia no veo mucho O sea, veía antes Cuando tenía 11 años o por ahí Portal fantasma Esto es exclusivo Esto era exclusivo, ¿no? Había un portal fantasma Que también existe en el juego, ¿no? No sé, ¿eh? Se me hace raro No se puede quitar lo de... No, no, no No está Y luego lo de la música Aquí, vale Qué guapo, tío Las... ¿Qué hace aquí la Sky? Está la Sky de Invernal Qué guapo Este pico está muy bien, ¿eh? Uy, la hacha de caramelos Es el que me trae Vale Nada más, la verdad Bueno, aquí el... Evident de antes Vale, ahora sí que han sacado cosas, chaval Y espero que saquen cosas de Dragon Ball Mira, han sacado el... El... El grillo este Qué guapo, tío Eh... Paso de batalla Es que siempre está... Toma por saco Y lo gracioso es que ha hecho una fusión Saura Vale, la recompensa del pase de batalla Nada Vamos a ver esto Vale Esta es la chica Su estilo Normal Me recuerda también a la... A la gata esta El tigre este Y me recuerda mucho De la película de Madagascar, chaval Ese quedaba piruetas, tío Con un aro Aquí es el segundo estilo ¿Ojo la canción? Ostras Está muy bien, ¿eh? Y aquí el estilo blanco Está muy guapo también El Jory sí Ojalá, tío Lo busquemos ya Está buscando a Mananin, tío Y la temporada 8 Mananin se ha creado como un cono O sea, se veía muy cerca Y digo, ostras, es un cono Y en realidad es un manano ¡Oh, las armas! ¡Qué guapo! Es un maletín Con armas Bueno, las armas no sé si son de verdad O yo creo que están dibujadas ¡Yurishi dibujado! ¡Ostras! Yurishi de anime Por lo que se ve Mejor baile Me encanta el baile invisible Este es el típico baile De Pirate de Caribe Esta tía está Está muy chula Me recuerda a la chica esta de Ladybug Bueno, ahora que negría Pues no mucho, la verdad Es la china esta que le gustaba mucho a Adrián No sé qué digo Bueno Le... a ver Un paracaídas Está muy bien Está muy chulo, la verdad Luego esta skin Que es como otro Midas Por lo que se ve Porque lo mismo con el de Padre Familia Este... Me recuerda a alguien No sé a quién, la verdad Me parece un enemigo de los de Padre O sea, algo así No sé ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué chulo, chaval! ¿Dios? ¿A ver el baile? ¡Hala, tú! ¡Qué guapo! Vale Eh... Aquí está Mira la mochila ¡Es el perro! ¡Es una piñata! Dios Se mueven las paticas al hacer así Aquí está él Vale Aquí su... Bueno, siempre está bobeado Mancho, no sé qué pasa Aquí su paracaídas La verdad está muy guapo ¿Cómo se llama? Peter Griffin, eso Uy, pegó muy bien con la calción Vale, aquí la chica esta Que la esquina en el siguiente Debería ser el Peter Griffin No, por lo que se ve ¡Hala, qué coches! ¡Hala, tú! Lo de los coches es una locura Literalmente Creo que estamos en el mundo Rocket League Vale, la de nivel cien es esta chica En realidad no le pega muy bien Ah, tiene transformación Está bien, eh Está guapa Ojo No sé qué he hecho Muy... De visión, ¿no? Muy de escrito para mí Vale, aquí es su pantalla de carga Espera, espera, espera ¿Alguien ha visto esto? De carga Tío, ¿por qué no se ve? Se ve invisible Ah, ostras Que es tonto Que viene del fondo Vale Está muy bien Y aquí lo de este adicional A ver, baile este ¡Ostras! Está bien, eh Vale Ojo, este Y aquí este, ¿vale? El chico de antes Yo creo que Lo único que le cambia Es la chaqueta esa que tiene Y este, tío Es puro oro O sea Es muy Muy guapo, tío Eso sí Se va a ver mucho en el juego No te cuento un lego Qué mono sería ¿Ojo el baile? Es el de Buah Es el de Padre Familia El baile Va a ser ya Por un momento Ojo Vale, está bien ¡Uuuh! ¡Ostras! Encima Encima tiene que hacer los dibujos Está muy guapo esto, eh Ojo el coche Vale A mí me gusta más el rock El lego, la verdad La verdad, normal Y aquí cosas Que serán como siempre Oro, plata Y estos colorines Vale, ah Recompensas de misiones Disparir el sitio Ah, bueno ¡Ostras! Está muy bien el tigre, eh ¡Ostras! Está muy bien el tigre, eh ¡Hola! Por buscar a Jhonny's y 100.000 Estas son pistas, la verdad ¡Ostras! Qué guapo Me recuerda al Spiderman No sé por qué El traje de Spiderman ¡Eh! ¡Qué chulo! ¿Y parpadea? No, está bien Que parpadease Qué guapo, tío Uy, la chica Está bien Soy Snake Y este No sé No Me recuerda por un momento El Street Fighter No sé si es el Street Fighter La verdad Yo creo que lo he jugado mucho Pero no sé si me recuerda Algo Estas son las esquinas Las esquinas ocultas Pero bueno, están ocultas, ¿no? Porque ya se ve Y bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejarle y suscribiros Me encanta la temporada No mucho por estar aquí, la verdad Y bueno, chavales Si te lo he dicho Chao, chao ¡Suscríbete al canal!